de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Argueta, Denis Sandino. El Estado no lo permiten y eso nosotros lo ven. Gracias Francis, en este momento presidente, sobre este proceso. Abogado Argueta, sobre esto que sucedió en el progreso, y obviamente usted ha reclamado más presupuesto porque necesita mayor seguridad en las diferentes unidades jurisdiccionales. Mire, si es que cuando otras instituciones solicitan ampliación de presupuesto en 24, 28 horas se les aprueba, se corre a aprobar el presupuesto. Cuando el Poder Judicial solicita ampliación de presupuesto, que no es en grandes cantidades, nos estamos 4, 5, 6 meses para obtener una respuesta, eso no puede seguir sucediendo. Las salas para los juicios virtuales están incluso a disposición de ustedes, que son los que nos ayudan a informar a la población. Están disponibles en 6 localidades del país, ya las mencionamos, hay un boletín en donde se dice, donde no lo voy a repetir. Y a partir del día de hoy, incluso cuando lo decidan los tribunales de justicia, petición de las partes o de oficio, pueden hacer uso de esas instalaciones. Igual que estamos en el muy corto plazo, ya trabajando para la instalación de otras 14 salas de audiencias en Santa Rosa de Copán, en Comayagua, en Ciguatepec, en La Esperanza, en Choluteca, en Tela y en otras ciudades del país. Ha manifestado el diputado Rivera Calleja, que si ustedes solicitan el presupuesto, bueno, eso es una buena noticia para nosotros y para invertirlo de la mejor manera posible en reforzar la seguridad de los edificios judiciales, que todos tienen, pero no la suficiente. En todos los países, si ustedes ven los edificios judiciales, no tienen ejércitos de empleados de los poderes judiciales o de otras entidades. Usted va al Poder Judicial, acá nomás, de los países vecinos, no se encuentra uno o dos funcionarios de personal de seguridad, pero en el caso nuestro tenemos una situación especial y una circunstancia especial que nos permiten o que nos exigen el reforzamiento del tema de la seguridad, de las audiencias virtuales, del expediente electrónico, del módulo de gestión por audiencias y de la capacitación en el nuevo Código Penal, entre otros tantos temas en que nosotros necesitamos trabajar e invertir. ¿Cómo hacer que el país entero lo conozca? ¿Cómo transmitirle ese ensayo? Ya estamos nosotros en la promoción y divulgación desde el Poder Judicial, en la dirección de comunicaciones de estos esquemas. Ustedes son un elemento indispensable y vital para la promoción y divulgación de la existencia de estos mecanismos de audiencias virtuales y de otros mecanismos de justicia y nosotros en el compromiso en el Poder Judicial de fortalecer esos procedimientos para que haya un control y una justicia más expedita y rápida. ¿Cuándo van a hablar de los batallones, abogados? El beneficio de la sala virtuales, entre otros, básicamente consiste en que como se evita el traslado por tierra o aire de actores procesales, esencialmente de imputados de centros penales a sede judicial, la seguridad se pone en alto riesgo, no sólo de los privados de libertad, sino de los agentes de policía que lo recuerdan o de otros operadores de justicia. A veces hay defensores públicos, fiscales del Ministerio Público involucrados en esas situaciones. Se evitaría sobremanera la implementación de las audiencias, que va a ser una decisión no del Presidente de la Corte, de los magistrados de la Suprema, sino de cada juez del caso en particular. Muy bien, hemos escuchado al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Rolando Argueta, que han hecho un reclamo también público en relación al incremento de presupuesto y la implementación de las audiencias virtuales. Compañeros, nuestro informe nuevamente retorno con ustedes al estudio. Gracias, autorista Denis Sandino y desde el 2017.